En este momento más información desde Roboré, Alex, adelante por favor con la información. Estamos aquí en el aeropuerto de Roboré, donde ya se encuentran las aeronaves que realizarán el sobrevuelo y también los helicópteros con Bambi Bucket para el trabajo de sofocación de las llamas que se están dando en la chiquitanía. Es el ministro de la presidencia que nos va a indicar cuál es el trabajo del sobrevuelo y nos va a mostrar también, por favor, señor ministro. Hola, muy buenos días. Un placer saludarlos. Desde la ciudad de Roboré, estamos en Centro de Operaciones Aéreas y en pocos minutos más vamos a realizar un sobrevuelo de reconocimiento entre Roboré y Choboreca, la frontera con Paraguay. En esta región, si me acompañan con la cámara, estamos acá en Roboré y nos vamos a desplazar hacia el sur, más o menos 60 millas. Para hacer el reconocimiento de toda esta zona que corresponde al municipio de Charagua, provincia cordillera del departamento de Santa Cruz, una de las provincias más grandes del departamento de Santa Cruz. Y luego recorreremos a lo largo de la frontera para hacer un reconocimiento sobre esta región que es casi como el tripartito, la frontera entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Aquí también tenemos un evento de magnitud. Queremos saber cuáles son las dimensiones del incendio en esta región. Estamos haciendo un reconocimiento también para dar pautas operativas a las operaciones del avión, del supertánker. Y creemos que esta es la región, una de las primeras regiones donde tiene que operar, debido a que estamos en el umbral de uno de los parques, una de las reservas forestales más grandes de la región. De la misma manera, sobre la frontera con el Paraguay y en el triángulo Puerto Busch, Brasil, Bolivia y Paraguay. Esa es la tarea que nos corresponde hoy en la mañana. A mediodía, en base a este reconocimiento, cruzaremos los informes satelitales del momento para tomar decisiones de intervención aérea y también para ver si se despliegan patrullas terrestres con apoyo de la quinta división. Señor ministro, ya se ha tomado contacto con autoridades de Brasil, de Paraguay. Usted indicó que este es un problema trinacional. Hace unos minutos he tomado contacto con el viceministro de Defensa Civil del Paraguay. El equipo de emergencias, en realidad, del Paraguay también está desplegado en la frontera, acá en la parte de Choboreca. Y ellos se han puesto a disposición, están disponibles para cooperar especialmente con maquinaria que corresponde a esta parte del Lito. Y entonces, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a realizar coordinaciones binacionales, en este caso con Paraguay. Y después del reconocimiento sobre Puerto Busch, seguramente también tomaremos contacto con autoridades del Brasil porque nos afecta, el incendio está afectando a las dos regiones. Muchas gracias, señor ministro.